El aeropuerto Yo me encargo del equipaje, solo llevo una muda Bonjour messieurs Creo que necesita ayuda Me temo que soy un poco torpe Debe dirigirse a Los Ángeles ¿Cómo lo sabe? Lo pone en su billete Ah, gracias De nada Buen viaje, ¿no tendrá miedo al avión? Pues no, pero tampoco compartiría con él mi habitación Si quieres volver a verme en canto, gírate ahora Ajá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!